Vamos a arrancar en este segmento, nos vamos a meter, bueno, y hablando de la situación de calor y todo, tiene que ver con lo climático, ¿no? Está el secretario de Medio Ambiente a nivel provincial, el señor Juan Carlos Escoto, en comunicación, ya videollamada, ¿verdad? Allí lo tenemos a través de videollamada a el secretario que hace poquito, poquito, poquito estuvo aquí en la ciudad de Oliva. ¿Cómo le va, Juan Escoto? Bienvenido. Matías Fernández le saluda. ¿Cómo le va, Matías? Muy buenos días para vos y todo tu audiencia, tu tele de audiencia. Bueno, gracias por el contacto, gracias por la espera. Sé que por allí estaba programada la entrevista para algunos minutos antes, pero aquí estábamos firmes. Como usted estuvo también hace poquito aquí en la ciudad de Oliva, en un paso por el Palacio Municipal y por el basural a cielo abierto. Sí, tuvimos una reunión de trabajo junto al intendente de Oliva, al intendente James Cray y al intendente Don Catió, tratando de ponernos de acuerdo, es decir, el gobierno provincial tiene la iniciativa de acompañar a los municipios y comunes en el marco del plan de recibos que habíamos hablado hace un tiempo. fuimos a visitar lo que está haciendo el municipio ahí en el predio del ex, bueno, del basural, donde han realizado algún tipo de inversión. Y nosotros del gobierno de Córdoba, por supuesto, la iniciativa de acompañar a todo este sector de la provincia para que puedan avanzar con el plan de gestión integral de recibos y poder tener un correcto tratamiento de los mismos, poder avanzar con la construcción de un centro de transferencia y un centro de separación de los recibos para dar una solución definitiva a la problemática que tienen los municipios de esa región. Así que ese fue el motivo de nuestra visita. Después también repasamos otros ejes, otra agenda de temas con los intendentes y jefes comunales. Así que una reunión muy productiva. Bueno, perfecto. Bueno, con vistas hacia dónde usted pudo observar que va el municipio local. A ver, le pido un análisis de lo que pudo observar y no una comparativa con otras localidades, pero sí cuál es el rumbo que tiene Oliva en estos momentos según su análisis. En lo que respecta a la materia de recibos, lo importante es que hay una iniciativa y hay una agenda local en materia del tratamiento de recibos. Es decir, una problemática que ha sido encarada por el municipio. Es muy importante porque, en definitiva, no todos los problemas se resuelven de un día para el otro y los recibos uno de ellos. Y lo importante es que los municipios tomen el tema en la agenda y empiecen a resolver la problemática o a intentar resolverla. También veíamos ahí en materia de ingreso al previo, que todavía, como pasa en todo Córdoba, hay una falta de conciencia de los ciudadanos a la hora de disponer los recibos. Yo recorrí la ciudad de Oliva y no se ven recibos en la calle. O sea, el sistema de recolección es bueno, por lo menos lo que puedo observar en los distintos barrios, pero muchas veces hay algún tipo de problemática con la cueva o los recibos voluminosos. Pero, en definitiva, he de destacar que el municipio haya tomado en su agenda la problemática con los recibos y tenga la voluntad de llevar adelante el problema haciendo y materializando inversiones. Nosotros, en el gobierno provincial, en virtud que no es una responsabilidad del gobierno provincial el tema de los recibos, pero sí estaba la voluntad del gobernador Esquiáreti de ayudar a los municipios y comunas en el tema de los recibos, como lo hacemos también con otras agendas, como es el tema de vivienda, como es el tema de una obra pública, como es el tema de igualdad educativa, etc. Hay un montón de políticas públicas, el gobierno acompaña a los municipios y los recibos pasa a ser una de ellas. Entonces, tanto el intendente James Cray, como el intendente de Oliva, como el intendente educativo, ya se han reunido y nos han acercado una propuesta para continuar con las inversiones en la región para poco a poco ir resolviendo una problemática que se acrecenta todos los días a lo largo del ancho de la provincia, que es el correcto tratamiento y presión final de los recibos sólidos. Bueno, ¿ha pedido gestionar la habilitación de este crédito, que tiene posibilidad cada municipio a nivel provincial para avanzar por tema basura, Secretario? Sí, tenemos más de 131 municipios que ya han solicitado la posibilidad de financiar. ¿Oliva lo ha hecho? Oliva ha solicitado el financiamiento, lo ha solicitado James Cray, lo ha solicitado Cativo, lo ha solicitado Pampallata Norte, Pampallata Sur, lo ha solicitado Hernando, es decir, todos los de la región están interesados en avanzar con el tratamiento de la problemática y eso es importante porque hay voluntad política de hacerlo. Así que en los próximos días vamos a seguir avanzando. Nosotros, la planta regional de Tercero de Arriba, ya hemos transferido los 30 millones a los distintos municipios para ponerlo en marcha. Yo calculo que ya antes del fin de este mes va a estar lista la planta y avanzar en esta tarea que es difícil, que requiere conciencia ambiental, que requiere educación ambiental, pero que es una agenda que hay que tomar y yo agradezco a los intendentes que toman la iniciativa de hacer. Bueno, perfecto. ¿Qué tiempo de Bona puede tener un crédito de estas características? ¿De cuánto sería lo que provincia habilitaría al municipio según la infraestructura montada allá y según la necesidad que tiene Oliva? Y si es, digamos, esto viene encausado, el crédito es para esto, tienen que mostrar un avance de obra por etapas, ¿cómo es que se da? Mira, nosotros estamos en una etapa de análisis técnico, enviamos todo al tribunal de cuenta y se desembolsan los recursos, esos generalmente son 30, 45 días. Entonces, una vez que los fondos se transferen al municipio o a un ente, en el caso sería el municipio, el intendente ejecuta la obra y después hace remisión de cuenta. Y seguramente así pasa a lo largo y al ancho de la provincia, no hay ninguna ciencia, obviamente que siempre es mucho más la demanda que la posibilidad de atenderla porque los recursos son finitos y uno, por ahí hay proyectos muy interesantes que no hay posibilidad de financiar el 100%, pero vamos a estar acompañando con un monto importante para que todos los municipios puedan ir llevando adelante acciones en materia grande. ¿Eso viene después del contado de la coparticipación? No, nosotros es un porcentaje que financie la provincia a fondo perdido, cuando se denomina subsidio, para acompañar las políticas ambientales que encaren los municipios y comunes de la provincia. Bueno, el título sobresaliente, lo de los 87 millones para esto de las acciones sustentables, ¿no? Ah, sí, sí, está bueno. Lo que hemos estado acá recorriendo como título, digo, sobresaliente a través de las distintas redes sociales. Eso es muy importante porque ustedes pertenecen a una región que tiene producción de crinta en sierra de animales, es decir, hay algunos campos próximos a la región, hay también algunos criaderos de cerdo, hay algunos feedlots y hay algunos criaderos de pollo. Esto, ¿cómo es este crédito que el gobierno provincial entré a este tipo de establecimientos? Es una alianza con el sector productivo de la provincia, el juez busca financiar a los productores que tengan este tipo de cría, como te dije recién, que se denomina intensiva porque es en poco lugar, muchos animales, este tipo de acción genera un cierto impacto en el ambiente, principalmente vinculados a los efluentes, o utiliza mucha energía. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Financiamos un gestor ambiental que va al campo, al establecimiento, hace un diagnóstico del lugar, decir, mirá, le dice el productor, vos con esta inversión podés mejorar tu performance ambiental, podés mejorar tu productividad. Ese diagnóstico se lo damos de manera, bueno, gratuita porque financiamos el gestor y después el gobierno ofrece un crédito a una tasa muy baja, que es el 28% anual en pesos, con un periodo de gracia de 6 meses, y el monto que financia hasta 30 millones para hacer alguna inversión en ese lugar. El otro día estuvimos recorriendo algunos establecimientos, por ejemplo, uno ahí entre Olivia y James Cry, es un criadero de cerdo, que el dinero lo utilizó para comprar maquinaria que tiene que ver con una estiércolera. La delfina. Eso distribuye, la delfina, exactamente, no me acuerdo el nombre, porque son muchos en la provincia. Ellos van a utilizar ese fluente de su criadero de cerdo para regar el campo, para generar lo que se llama un biofertilizante. También van a utilizar el dinero para hacer un cerco perimetral en todo el campo, para hacer toda una cortina forestal. Todo lo que viene a complementar a su criadero de cerdo, el cual, por supuesto, estamos contentos que los productores de la región lo hagan. Como ese, hay muchos ejemplos, bueno, hay ejemplos de criaderos de pollos que están utilizando esa cama como biodigestores. También hay un aparato, una máquina que se utiliza para el tratamiento de cadáveres, ya sea de cerdo, de vaca o de pollo. Todo para eso también se utiliza como enmienda orgánica. Hay establecimientos que están utilizando esos fondos para lo que tiene que ver con energías limpias, para la colocación de paneles solares. Otro para hacer mejoras de infraestructura, como son las unas de retención de afluentes. Ya tenemos más de 107 establecimientos solicitando financiamiento y esperamos llegar a un monto total de 600 millones de pesos para los distintos establecimientos que están solicitando estos créditos. Es decir, una cosa es de residuos para los municipios y esto también tiene que ver con las acciones sustentables que estamos implementando desde el ambiente del gobierno de Puebla. Así que aprovecho tu canal para contarle a los productores que quieran hacerlo que estén en contacto con la Secretaría de Ambiente para poder implementar este tipo de crédito y de mejora que tiene que ver con la sustentabilidad, que mejore la producción y que también tiene que ver con la eficiencia energética. Veo un departamento Río Segundo bastante movedizo y veo muchas fotos junto al candidato. Le hacemos por Córdoba, Martín Yarrllora, para las próximas elecciones a gobernador. Digo, viene mucho movimiento. Todos quieren la foto del folleto, del flyer, de la historia de Instagram. ¿Cómo venimos por el departamento tercero arriba? En el caso personal suyo, le digo. No me salte a hablar de Yarrllora, que ya vamos a tener tiempo a hablar. El suyo me interesa. No, bueno, yo formo parte del equipo del gobernador Chiaretti, por supuesto. Tiene mi equipo de Martín Yarrllora. Y nosotros estamos trabajando, por supuesto, para que Martín sea el próximo gobernador. En lo que respecta a mi persona, yo he manifestado mi voluntad de trabajar para que eso sea así, por supuesto. Tengo aspiraciones personales, políticas, de encarar un proceso en la legislatura provincial, para ser legislador departamental. Y estamos trabajando por eso. Reitero, somos un equipo. Después el gobernador y su equipo entenderá dónde tiene que estar cada uno. Pero, por supuesto, yo me he formado como dirigente político. Fui internamente de mi pueblo, de Corralito. Luego tuve cargo de la Secretaría de Asuntos Municipales, una especie de viceministro de Gobierno. Y actualmente soy el secretario de la Provincia. Y tengo mucha vocación política. Me gusta el público y me parece que hay mucho por hacer. Así que eso lo saben compañeros de equipo. Y estamos trabajando en eso sin descuidar la gestión, que es lo que nos encomendó el gobernador. Y que día a día lo hacemos con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. Me voy con un avance de esto porque la entrevista anterior no dijo sobre sus aspiraciones, intenciones o, bueno, esto de acompañar al departamento dentro de lo que es la unicameral de la provincia de Córdoba. Me ha dejado un título para arrancar la semana. Bueno, y ahora sí, seguramente vemos YouTube, está Yarjora. Vemos un video, salte como decía la vez pasada, voy viendo Luli Pampín con mi hija, va Martín Yarjora en el medio. Está muy legal. Sí, ahora lo vimos en el automovilismo también, arriba de un auto de carrera, también lo vimos allí que estuvo presente en una competencia. Bueno, pero viene una acción más determinante para el departamento a medida que van pasando las semanas, ¿no? No es que se van diciendo vamos a arrancar el 3 de abril, no. Bueno, a medida que vayan pasando los días, vamos viendo distintas acciones políticas, ¿así serán? ¿Juan? ¿O cómo será? Nosotros, nuestro equipo, Martín es candidato a gobernador, tiene la enorme responsabilidad de administrar la ciudad más importante del interior de la Argentina, que es Córdoba. Estamos convencidos que va a ser el gobernador de Córdoba porque es una persona con mucha capacidad de gestión, lo demostró simplemente San Francisco. Lo demostró siendo ministro de Industria, lo demostró siendo vicegobernador de Córdoba, fue diputado nacional, hoy es simplemente la principal ciudad de la Argentina del interior y creo que puede ser un gran gobernador y puede implementar la reforma de segunda generación. Y a eso lo sostenemos, nos hemos formado para eso. Y siempre hemos estado en la misma posición política, es decir, siempre fuimos, lo hacemos por Córdoba, nuestro gobernador Esclarete, que es el conductor, tiene aspiraciones presidenciales, vamos a trabajar para que Juan Esclarete sea una alternativa nacional. Y siempre hemos mantenido una coherencia en nuestras decisiones de vida, que tienen que ver con la política, en nuestra pertenencia partidaria, nunca fuimos de un lado o del otro, siempre defendimos los mismos intereses que fue defender el campo, desde siempre, nunca tuvimos vaivenes, es decir, nunca fuimos kirchneristas y después volvimos a otro lugar, o fuimos de otro partido y volvimos a otro lugar. Y sí tenemos la convicción de que nuestro despacio que hacemos por Córdoba se puede nutrir de dirigentes del radicalismo, de dirigentes del PRO, que son muy buenos dirigentes, dirigentes vecinalistas, que son grandes personas y grandes dirigentes para hacer una coalición de gobierno. Eso es muy claro, hay personas muy valiosas, pero nosotros lo que tiene que quedar claro es que no tenemos nada que ver con el kirchneri, porque no nos gusta el estilo, porque no acumulamos con esa posición, y eso está claro. Ahora bien, tenemos claro que Córdoba necesita a las mejores personas para salir de esta crisis, que han generado la grieta entre un espacio y otro, y que ha llevado a la Argentina a esta situación difícil que estamos atravesando. Y Guita Reitero, estamos convencidos que Jone Schiaretti es un buen candidato al presidente, tiene la capacidad para hacerlo, y que Martín Lardor es el mejor candidato que tienen los cordobeses para elegir. A mí me parece que los que estamos en este equipo, que siempre hemos tenido la coherencia, eso es la expresión de nuestro parecer, de nuestro sentir, sabemos de gestión, podemos cometer aciertos, también a veces no poder llegar a cumplimentar todo, porque a veces no se llega, pero siempre hemos mantenido una coherencia, hemos mantenido nuestro compromiso de lo que se dice, se cumple, y esa es nuestra manera de trabajar y hacerlo. Así que no nos vamos a mover de esa posición, nosotros no tenemos sorpresas, somos un equipo confiable y siempre liderado por Schiaretti, y en este caso puntual la nueva necesidad de liderar, o la nueva representación que es Martín Lardor. Del PJ a nivel local, acá en Oliva, hablando de nuestra ciudad puntualmente, ¿hay mayores novedades con respecto a la conformación, al trabajo estratégico desde este lugar de la provincia? Oliva tiene grandes dirigentes, nosotros conversamos absolutamente con todos, porque la política es diálogo. Lo normal es que los dirigentes conversen uno con el otro, a mí me pueden ver trabajar con el intendente, que es lo normal, es normal que un funcionario visite al intendente y trate de ayudar para que la ciudad le vaya bien, eso es lo normal. Obviamente que tengo diálogo con los concejales de la ciudad, hay gente muy valiosa, tenemos nuestros concejales ahí, que tienen un trabajo denogado, y obviamente que nosotros vamos a tener ahí un candidato que va a intentar expresar esto, lo que yo te digo, una coalición de partidos que tengan la capacidad de llevarle a los bolivenses es una propuesta de gobierno, que sea superadora, que trate de ser mejor para que Oliva esté mejor, sin agredir a nadie. Gracias Juan, muy amable, muchas gracias por tu tiempo. No, agradecerle a ustedes, que tengan todos muy buenos días.